Más para atrás, de tres pasitos para atrás, uno, dos, tres, muy bien, quiero que se vaya acercando hacia su esposa de una manera muy, pero muy cariñosa, por favor, ¿sale? Pero quiero que lo haga al ritmo de esta música y muy suavecito le quite la liga con los dientes. Y el aplauso para el señor Alejandro, esta noche. Y queremos ver las palmas, 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 el que más aplaudan, menos ropa del buen señor. Afuera saco, salgan afuera saco. Y la corbata también nos estorba, la corbata no nos estorba. Que nada más, todos los pañalos rojos, arriba, los pañalitos, arriba, todos invitados. Arriba las manitas. Arriba las manitas. Hay que darle ánimo al señor. Señora, agafájese, por favor, agafájese. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ese aplauso es fuerte para todas las señoritas! ¡No receternos así! ¿Pero saben qué? Solamente por una buena causa y esta causa es apoyar al señor Alejandro. ¿Cierto o no? ¡Bien aplauso! ¡Cierto que sí! ¡Muy bien! ¡Vamos con esto que es la víbora de la mar! ¡Por favor! ¡Vamos a tomarnos de las manos! ¡No! ¡Venga! Si ya nos pusimos un mandil ¿Qué nos cuesta tomarnos de las manos, compañeros? ¡Listo! ¡Listo! ¡Alejamos! ¡Señor Nelly, por favor! ¡Alejamos los mandilones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, jamás! ¡Eh, jamás! ¡Dos! ¡Órale! ¡Estamos corriendo! Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Y las palmas de las pocas ciertas! ¡Arriba, señor! ¡Súbase, súbase! ¡Y lo van a pisar! ¡Arriba, señor! ¡Arriba! ¡Más rápido, más rápido! ¡Arriba, rápido! ¡Arriba, Miguel! ¡Arriba, Miguel! ¡Arriba! para el señor Alejandro, y eso dice así. Y ese aplauso fuerte para el señor Alejandro, que se utiliza Samantha Ruelas. Antes de empezar con mi canción, te quiero pedir perdón, si en algo te he perdido. Sé que es muy difícil para mí, lo que te tengo que decir, y que solo me has perdido. Estás cumpliendo 15 años hoy, de todo mundo. ¡Fuertes aplausos! ¡Qué sucio, hermano! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes! 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 Para el señor Alejandro, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva!